En esta diapositiva se muestran los mecanismos de degradación de la feniladamina y de la tirosina hasta fumarato y acetosetato. La feniladamina se convierte en tirosina por la reacción catalizada por la feniladamina hidroxilasa. La tirosina se convierte en su cetoácido por la transaminasa o aminocancerasa de tirosina, cetoácido que es para hidroxifenilpiruvato. Pierde el grupo hidroxifenilpiruvato se convierte en glutamato. El para hidroxifenilpiruvato con una reacción catalizada por la hidroxifenilpiruvato-dioxigenasa se convierte en homogentizato. El homogentizato hidroxifenilpirato en una reacción catalizada por la homogentizato-dioxigenasa se convierte en maleilacetoacetato. Este pruna isomerato se convierte en fumarilacetoacetato, el cual por la reacción catalizada por la fumarilacetoacetasa se convierte en acetoacetato y fumarato. Estas son deficiencias enzimáticas que producen la fenicetonia, tirosinemia 3, alcaptomuria, tirosinemia 1.